Ojo con Stanley del Carmen de República Dominicana y también aparecen Tadej y Pinder en el carril 1, Carlos. Sí, tenemos todos los atletas, bueno casi todos abajo de 10.50 y el mejor ranqueado, Seja Green de Antigua y Barbudas, 10.37 en la ronda semifinal en el carril 6. Así que esperaremos que, si los pronósticos son buenos, Green de Antigua y Barbudas estaría coronando campeón, pero en esta prueba... En el carril número 3, campeón mundial juvenil en Eugene 2014, Kendall Williams. En el carril número 4, representando a Canadá, André Eizuana. En el carril número 5 de la República Dominicana, Stanley del Carmen. En el carril número 6, estará compitiendo Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos de Río, CJ Green. El segundo corredor de la República Dominicana, quien la final fue en el carril número 7, Christopher Valdés. Y en el carril número 8, representando a Jamaica, Ejeimo Graham. Final, 100 metros planos para hombres. Vamos a la final de los 100 metros planos. También la insinuación a los demás atletas para arrancar también. Es una proposición... Bueno, los atletas correrán bajo protesta y después definirán los jueces a quién descalificarán. Aunque nosotros vimos otra cosa, pero los jueces han visto una cosa diferente. Perfecto, entonces ya está la resolución de manera temporal también. Esperar lo que se pueda terminar pasando con estos dos corredores, tanto a Sonwana como el mismo Green de Antigua y Barbuda. Cuando ya está, inician los 100 metros planos en masculino. Toma ventaja rápidamente. En el carril muy parejo va a haber fotofinish en la final y ojo. 10-24 la marca no oficial. Oficial, 10-24 para Kendall Williams de Estados Unidos. Ya es oficial, 10-23. 10-23 la marca, se mantiene el récord de 10-06 de Jason Rogers y Sam F.A. de Sanquistán Nevis y Canadá. Y muy lejos la marca de Usain Bolt, 9-58. Sí, correcto. Bueno, pero también Kendall Williams, entonces llevándose el primer lugar importante, ¿no? En ese momento justamente muy pareja la carrera. Sobre lo último llega también a ponerse ahí muy bien, también en competencia el mismo Green de Antigua y Barbuda. Justamente en ese momento se gana el segundo lugar y ojo que ese segundo lugar puede ser discutido teniendo en cuenta la expulsión que también se había generado sobre CJ Green de Antigua y Barbuda. Lo mismo que es sobre André Anzoguana de Canadá. Ahí está un poco en la repetición nuevamente lo de Kendall Williams. Y en el sprint, ¿no? Muy, muy rápido también lo que estaba generando por ese carril número 6, el mismo CJ Green. Termina ganando Kendall Williams, entonces con tiempo de 10.23. Buen récord también para Kendall Williams. Termina así los 100 metros, tanto en masculino como femenino. Con mucha polémica ese resultado. ¡Suscríbete al canal!